Timothy Wood se interesó por la ufología en el año 1955 cuando su pasión por la aviación y el espacio le llevó a leer un libro del mayor Donald Cahill en el que describe avistamientos ovnis observados por pilotos militares y civiles. En el año 1961 después de haber leído un libro del capitán Edward J. Ruppel, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzó a realizar sus propias investigaciones. Desde entonces ha acumulado una gran cantidad de pruebas, entre ellas miles de documentos desclasificados de inteligencia. Ha realizado varias conferencias en universidades, escuelas y en varias organizaciones, entre ellas el Instituto de Ciencias Médicas de Laboratorio, el Instituto Militar Real de Canadá, la Real Sociedad Geográfica, la Reserva Aérea Naval y en otras universidades como Oxford y Cambridge. Después del fin de la Guerra Fría y el colapso del imperio soviético, Wood se convirtió en el primer afamado ufólogo en ser entrevistado en la televisión rusa. También fue invitado al Pentágono en el año 1998 y a la sede de la Fuerza Aérea Francesa en el año 2002 para discutir avistamientos ovnis y otras cuestiones ufológicas. Ha actuado como consultor para varios congresos de investigación en los Estados Unidos. El primer libro de Timothy Wood, por encima del alto secreto, el encubrimiento mundial de los ovnis del año 1987, se convirtió en un éxito instantáneo y es considerado como el trabajo definitivo sobre el tema. También el libro Más allá del alto secreto, la mundial amenaza de seguridad de los ovnis de 1996, se mantuvo durante cinco semanas en la lista de bestsellers. Base extraterrestre, encuentros en la tierra con extraterrestres del año 1998, fue el número cuatro en la lista de bestsellers. En su libro Descubrimiento sobrenatural, conflictos de intereses en el control de la inteligencia extraterrestre del año 2000, fue publicado en el Daily Mail. En este libro Timothy Wood contacta con varias fuentes militares, mediando entre ellos un intermediario periodista de Washington D.C., que le proporcionó dichos contactos de alto rango de la Fuerza Aérea y varios jefes del Estado Mayor del Pentágono. Dichas fuentes le han asegurado que varias razas extraterrestres han ubicado bases subterráneas y submarinas en la tierra y que se ha realizado un contacto con un selecto grupo procedente de la Comunidad de Inteligencia Militar y Científica Estadounidense. Cuatro de estos libros tienen un prólogo escritos por el almirante de la flota, Gil Norton, es jefe de la defensa y presidente del Comité Militar de la OTAN. Su último libro, Tierra, una empresa extraterrestre, la impactante verdad que hay detrás del mayor encubrimiento en la historia de la humanidad, el prólogo del mismo dicta así. Este fascinante nuevo volumen cuenta la historia de los contactos entre seres humanos y alienígenas a lo largo y ancho de todo el planeta, que data desde 1932, incluyendo reuniones con personal militar y presidentes americanos como Eisenhower y Kennedy. Por primera vez, un antiguo miembro del MI6 británico narra su conversación con Neil Armstrong en una conferencia de la NASA, cuando afirmó que había otra nave espacial en la Luna cuando el Apolo 11 aterrizó en el año 1969. Armstrong también asevera que la CIA estaba detrás del encubrimiento. En una información detallada de diciembre del año 2012, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev aseguró que el presidente de Rusia está dando un dosier especial de alto secreto que contiene en su totalidad información acerca de los alienígenas que han visitado nuestro planeta. Junto con esto, el presidente dio un informe del servicio especial, que es el que se encarga del control sobre los alienígenas en Rusia, y dijo lo siguiente a la periodista, No te diré cuántos de ellos están entre nosotros, porque provocaría el pánico en la población. En febrero del año 2012, Timothy Wood afirmó en una entrevista al Daily Mail que el presidente norteamericano Eisenhower contactó varias veces con alienígenas en bases militares del país. Wood asegura en esa entrevista que Eisenhower mantuvo tres reuniones con extraterrestres, todas en el año 1954 en el estado de Nuevo México, comunicándose con ellos telepáticamente. Si bien no hay evidencia alguna de estos contactos, Wood afirmó que el presidente incluso organizó con la ayuda del FBI una cumbre interplanetaria que se celebró en la base aérea de Holloman y que presenciaron muchos testigos. En el libro Tierra, una empresa alienígena, cuenta la historia del contacto entre alienígenas y humanos de todo el planeta, que se remonta a 1932. En dicha obra relata el proyecto Amicitia, que significa amistad, que involucró inteligencias avanzadas, es decir, alienígenas, reuniéndose con humanos elegidos minuciosamente de todo el planeta. Estos individuos fueron elegidos por razones específicas para establecer contacto con los alienígenas y que tuvieron el privilegio de viajar a bordo de las naves. El profesor Stefano Breccia, el historiador Bruno Samaziccia y el contactado Gaspare de Lama, principales protagonistas del caso Amicitia, declararon en varias entrevistas que el grupo de alienígenas llevaba el nombre de W56 porque era el acrónimo de la expresión italiana Viva el año 1956, que conmemoraba el gran año del contacto. Pero alienígenas hostiles vieron esto como una amenaza seria a su dominio y control de la Tierra. Timothée Wood dijo que hay extraterrestres que están miles de años más avanzados que los seres humanos. Un grupo de ellos quienes controlan el planeta están genéticamente conectados a los seres humanos porque ellos nos modificaron, nos crearon. Tienen interés en la Tierra debido a su ubicación en la galaxia y a la abundancia de recursos naturales que ofrece este planeta. La investigación de Wood proviene de varias personas que tienen conocimiento de que hay un cierto tipo de alienígenas grises, así como razas de seres reptilianos dentro de la cadena de mando, los jefes de los alienígenas grises, que no tienen en mente nada bueno para los seres humanos. Timothée Wood dijo lo siguiente, tengo información de un informante con sede en Washington y otro con sede en Europa, de que existe un programa desde la década de 1940 que sepa, el cual se centra en crear una raza híbrida entre la especie gris y la humana. Han estado trabajando en bases subterráneas donde estos seres están secuestrando, obteniendo material genético de seres humanos y creando una raza de seres híbridos. Me dijeron que algunos de estos híbridos han hecho un gran progreso de adaptación en la sociedad humana. Crean híbridos para ser más adaptables al planeta. Los grises no soportan la radiación del sol, por lo que tienen que ocultarse en enormes bases subterráneas y sólo operan abiertamente en la superficie de nuestro planeta durante la noche. Timothée Wood continúa diciendo lo siguiente, la buena noticia es que nos están ayudando otras especies alienígenas y algunas de ellas nos han dado naves espaciales. La NASA es sólo una tapadera para el programa espacial real que está controlado por el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenemos un problema del que no puedo hablar. Tuve el gran placer de hacerme amigo del profesor Stefano Breccia. Lamentablemente murió prematuramente en el año 2012. Mi novia y yo fuimos a entrevistarlo por unos días y nos dio información extremadamente técnica y afirmó que él mismo había volado en algunas de estas naves alienígenas espaciales. Les hizo fotos de cerca y por cierto hay fotografías de unos extraterrestres humanoides, una de las cuales ha sido publicada en el libro Tierra, una empresa alienígena. Este alienígena humanoide es de unos tres metros de altura y está vinculado al grupo Amistad. La fotografía fue tomada por un respetado historiador católico, Bruno Samacitia. Entonces pasaban muchas cosas y Stefano, que había sido piloto y científico, viajó por todo el mundo con gente del grupo Amistad. Enseñaba en universidades. Era un científico respetado y me dio información tecnológica muy detallada sobre cómo funcionaban las naves alienígenas. Timothée Wood continúa afirmando que hay varios grupos de extraterrestres actuando en el planeta Tierra. Están los buenos, que definitivamente tienen los mejores intereses para la humanidad, y luego están los del tipo humanoide, que son mitad robótica y mitad humana, como un cíborg, por así decirlo, que estaban creando problemas. Los buenos los llamaban los contrarios, así como otros que también son hostiles contra la humanidad, grises y reptilianos. Los contactados eran personas de todos los ámbitos, que fueron cuidadosamente seleccionados. Eran universitarios, científicos, ingenieros, médicos, gente de negocios. Muchas de estas personas volaron en las naves espaciales de los aliens humanoides del grupo Amistad. El profesor Stefano Breccia en una ocasión me dijo que fue con un amigo alemán en una de estas naves. De hecho, todo estaba siendo monitoreado por ellos. No iban a dejar caer la nave espacial ni nada de eso. Los militares ya pilotaban naves extraterrestres en la década de 1950. Le pregunté a Stefano sobre este hecho y si los militares estaban pilotando alguna de estas naves, porque tengo una fuente estadounidense que me dio esta información y que publiqué en el libro Tierra una empresa alienígena. Algunos de los astronautas han estado volando naves espaciales durante bastante tiempo. Los propios pilotos las han volado y Stefano me dijo que conocía a unos 10 pilotos de la fuerza aérea italiana, que pilotaron estas naves alienígenas. Así que esto está pasando realmente. Probablemente comenzó hace unos 50 años. No sé si todavía lo hacen, no tengo ni idea, pero sé que estuvieron en muchos países, como por ejemplo en Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, comenzando alrededor de los años 50. Algunas de las bases subterráneas que tienen en el planeta estos extraterrestres humanoides del tipo nórdico tienen alrededor de 150 millas, 241 kilómetros de largo. Están ubicadas bajo los océanos o bajo tierra y esas bases las construyen muy rápido. Su tecnología es tan evolucionada que pueden construirlas en cuestión de minutos o de horas como mucho. Mediante un programa holográfico primero las diseñan en una especie de computadora, de ordenador, desde sus naves o desde donde deseen y luego las máquinas las crean a gran velocidad. Hay muchas máquinas tecnológicas en el interior de las bases subterráneas. Me dijeron que estos alienígenas informaron a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, sobre la difícil situación del planeta siendo controlado por un grupo de extraterrestres hostiles. Pude conocer a algunos de los componentes de contactados del grupo Amistad, como por ejemplo a Paolo de Girolamo, que no vio una nave, pero vio sondas muy pequeñas de algún tipo que pueden ser liberadas en la atmósfera. En una ocasión él estaba en su coche y estas cosas lo seguían y zumbaban. Eran más pequeñas que una pelota de golf. Eso es todo lo que dijo. Nunca conoció realmente a los visitantes, pero Stefano Brechia ciertamente sí los conoció y creo que ha estado trabajando con ellos durante más de 40 años. Stefano Brechia es una persona honesta y directa. Francamente le habría confiado mi vida. Eso es lo que hizo que confiara en él. Escribió el libro Último Contacto. Desafortunadamente el libro es un poco confuso. Necesita un buen editor. Warren Aston, que es de Australia, está haciendo una especie de versión mejorada con información adicional. Conoció a algunos de los miembros del grupo Amistad. Es un caso muy complejo. Los alienígenas del grupo Amistad son muy similares a los seres humanos en algunos aspectos, pero viven entre 400 y 600 años. Y también nos dijeron que han estado por mucho tiempo yendo y viniendo de vez en cuando al planeta. Nuestra historia está entrelazada con la de ellos y los diferentes grupos de extraterrestres que tenemos por aquí. Muchas especies alienígenas tienen interés en este planeta, pero el problema es que hay una situación de conflicto. Somos una raza híbrida. Nos han hibridado a partir de un ser primitivo. Fuimos mejorados genéticamente. El humano primitivo fue mejorado genéticamente y gradualmente nos convertimos más parecidos a los seres alienígenas que nos modificaron. Tenemos otro grupo, uno de los tipos grises que entran en escena y según tengo entendido han logrado establecerse en la Tierra en bases subterráneas. Son la mayor amenaza junto con los reptilianos en este momento y no tengo idea de lo que está sucediendo precisamente. Eso coincide con la información de David Jacobs, que también ha hablado sobre la hibridación alien-humana. El proceso de hibridación está tan avanzado que literalmente podríamos tener muchos híbridos en el planeta caminando entre nosotros, teniendo trabajos y viviendo en apartamentos como el resto de nosotros. Están tratando de continuar, desarrollar un cruce con el que eventualmente puedan poblar la Tierra, pero se siente como si alguien nos estuviera usando, como si nos estuvieran convirtiendo en algo diferente para que obedezcamos las órdenes de estos seres que quieren cambiarnos de una manera u otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.